Quisiera morirme en una buena fiesta Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, ¿sabes de penas? A los cuantos tragos me olvido de ella Él me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como loca, lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Dime cantinero, ¿sabes de penas? A los cuantos tragos me olvido de ella Él me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como loca, lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Hola Mi hermana está en el cuarto Entonces me siento un poco avergonzada Por fin subí una canción en español Qué triste canción, ¿verdad? Creo que la primera vez que escuché esa canción Estaba en la ciudad Arriaga, en Chiapas En la costa y siempre estaba en las calles Siempre la tenían en las calles Como misioneros no podemos escuchar La música mundial, entonces me decía Voy a escuchar esa canción cuando regrese a casa Cuando la escucho tengo muchos recuerdos De mis amigos, de mis compañeros Y las personas que conocí en ese lugar Son buenos recuerdos Espero que les gustó Y que den un like Si quieren más ya saben cómo suscribirse Y compartan con sus amigos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!